Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las cides, quizá, digo yo, no sé, que hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. ¿Fueron femeninos los símbolos de la Revolución Francesa? Mujeres de gorros frigios, las tetas al aire, cabellos al viento, banderas al viento. Pero la Revolución proclamó, la Revolución Francesa proclamó la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y poco después, una militante revolucionaria, la actriz Olimpia de Gouge, propuso que la Revolución aprobara también una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y un tribunal revolucionario la condenó y la guillotina la decapitó. Cuando Olimpia de Gouge estaba por subir al cadalso, preguntó, si las mujeres podemos subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a la tribuna pública? Gracias por ver el video.